La sangre, el sudor y los fluidos corporales se encuentran a la moda. Los cristales para adornar zapatillas de ballet crecen del sudor de la bailarina. Parte de una colección de la estudiante de moda Alice Potts, imaginar un futuro donde los accesorios crezcan a partir de nuestras excreciones corporales. En lugar de usar accesorios de plástico para tal vez embellecer las prendas, sino cómo podemos comenzar a cultivar nuestras prendas, estos nuevos materiales y materiales más naturales. Potts ha fabricado joyas a partir de varias excreciones corporales, incluidos cristales hechos de orina. Los graduados del Royal College of Arts de Londres siempre han tenido una visión audaz del futuro y John Paul Trang no es diferente, utilizando transmisiones en vivo para contrarrestar lo que él llama vértico virtual. Avis Visión es una vista en tercera persona transmitida en vivo a tus auriculares, por lo que te sitúa a solo unos metros de tu cabeza y la llamo realidad extraña, porque todo es igual, pero no del todo correcto. Compre menos, pero obtenga más, es el lema, un sistema de vestimenta diseñado para desafiar el consumo excesivo. La colección fue producida sin coser, las costuras usan una técnica de tejido. El efecto es reducir los desechos en lo que muchos consideran como una de las industrias más contaminantes del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.